Bien, y voy a hacer un resumen gráfico acá Algunas cosas que se vuelven un tanto visibles cuando se trabaja con estos números En el 3760 ocurre la creación de Adam En el 2104, es el diluvio La destrucción de la diversidad humana, por decirlo así En el año 4000 ya hay urbanismo Según la arqueología Para el año 2113 Hace, por supuesto Hay ya construcciones monumentales en Sumeria Es el apogeo sumerio, si podemos decir Luego A mí se me ocurre una idea descabellada Y es que, correlativo a los hallazgos Modernos de los antropólogos Y geneticistas modernos En el año 5000 antes de Cristo aproximadamente Hubo una catástrofe Que fue la erupción del volcán Toba Y la cual destruyó a la humanidad Según esta teoría Dejando solo un pequeño grupo Del cual descendemos nosotros Un grupo con una variabilidad genética muy baja Luego, haciendo una simple regla de 3 Bueno, ¿qué significa esta fecha? Entonces, vamos a multiplicar 3.760 Lo vamos a multiplicar por 50.000 Esta es una fecha próxima Y luego el resultado lo vamos a dividir entre 2.104 Vamos a ver qué sucede Bueno, y aquí tenemos nada más y nada menos Que nuestra herramienta Tenemos el 3.760 Multiplicado por el 50.000 aproximadamente Y esto nos da la cantidad de 188 millones Esto lo vamos a dividir entre 2.104 Que es la fecha aproximada del diluvio Según la cronología judía Y vamos a ver que El origen del Adán Del ser humano moderno, diríamos Está alrededor del 89.353 antes de Cristo Esto es sorprendente Porque la ciencia moderna Dice que los seres humanos modernos Los homo sapiens Nos originamos en algún momento Entre el 100.000 y el 90.000 antes de Cristo ¿Coincidencia o conspiración? No sabemos Descartan la Biblia como fuente útil de conocimiento Pues se pierden un buen pedazo del pastel Tal vez las fresas del pastel Algo muy rico Y los científicos pues están buscando Arañando, arañando Pero cuánto de Realmente cuánto de la De legado antiguo de la humanidad Queda todavía visible y es útil Para poder analizar No sabemos Un 50% no sabemos Podríamos estar teniendo una ciencia Sobre la antigüedad Que solo nos esté mostrando Un 10 a 25% De lo que ocurrió realmente Entonces tenemos que cuestionarnos Un poquito más Y recurrir a las metasciencias Gracias por vernos Y aquí se termina nuestra discusión Sobre el diluvio Vamos a ampliar estos datos Más adelante Y vamos a presentarlo En una nueva entrega De esta serie Gracias por vernos